¡Clasificó! ¡Clasificó! ¡Clasificó Adriana! Adriana Díaz en la primera clasificada ¡Ya! ¡11-9! ¡Se clasifica arriba! ¡Ya! ¡Ya! Se sube arriba de la mesa Andy Pereira para celebrar su clasificación ¡Bueno! ¡Ya! Y la consigue la clasificación no más el cubano Jorge Campos ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió! ¡Acaba de clasificar en los Juegos Olímpicos! ¡De Río 2016! ¡Y lo consiguió! ¡11-7! ¡En el quinto! ¡Lo consiguió la brasileña! ¡Qué final de este año que juegan! ¡Claro! ¡Claro en Kumacara clasifica en los Juegos Olímpicos de Río 2016! ¡Arbelo! ¡Claro! 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 ¡Claro en el Juegos Olímpicos! ¡Gremis, Arbelo! Señoras y señores Gustavo Suboy consigue El último cup Y con esa pelota que se le va a largar Lo va a celebrar con todo Yadira Silva Clasifica a Rio 2016